No quiero escuchar todo lo que dice No quiero creerme Todo lo que veo No quiero decir todo lo que sé Todo lo que pienso Todo lo que pienso No he pensado decir todo lo que siento Todo lo que siento Todo lo que siento No quiero decir lo de lo 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 que siento